El paro subió de forma incesante y en la calle, a la misma velocidad, el cabreo y la desesperanza aumentan. Hay quien, sin embargo, mantiene algún tipo de esperanza, aunque eso sí, los leoneses consideran que la solución no pasa por los políticos, sino por el esfuerzo de los propios ciudadanos. Mantenerlos cuando vivamos, que es el deber de los padres. La esperanza es lo último que se pierde. Hay que seguir estando ahí, intentándolo y a ver si hay suerte. Ahora lo tenemos fastidiado a los que pasamos de 50 años, sobre todo, echando mano de la familia y de los amigos. La mayoría, precisamente, culpa la inactividad política de esta situación. Los leoneses cargan contranombres y apellidos concretos y, entre todas las siglas, sin distinción, como los causantes de un desencanto que cada vez separa más la realidad de la calle y la que se vive en los parlamentos. Los que tenían que estar en paro son ellos y los que tenían que venir a las colas del INE son ellos. Bárcenas, Rajoy, me da igual, todos. Que mire el sistema, los políticos, fuera. Fuera políticos. Que son todos unos sinvergüenzas y unos chorizos. Mayores de 45 años, mujeres, inmigrantes y jóvenes. Estos son los colectivos que más acusan la incidencia de la crisis. Quienes postulan a ser trabajadores en el futuro ya tienen las miras puestas en otros objetivos. Ponerte a estudiar otro idioma y sí, porque aquí al final no va a haber futuro. O se arregla o te vas a Alemania o a América Latina incluso, porque aquí no va a haber nada. Amigos que sus padres están en el paro. Y bueno, lo pasan mal. Tienen dificultades. Más de 1.500 desempleados deja el mes de enero en León y la cifra se acerca peligrosamente mes tras mes a los 50.000 parados. La crispación en la calle es palpable porque ya nadie confía en que alguien aborde la situación y calme el drama que supone el desempleo. A ver si lo arreglan ustedes, porque nosotros no podemos hacerlo. ¡Gracias!